cuál crees tú que sea la peor experiencia que tiene un pelotero dame cinco minutos de tu tiempo escríbelo en los comentarios de este vídeo porque tú y yo podemos aprender y todas las personas que ven este canal de camino a las grandes ligas pueden aprender de tu experiencia de la mía y así tener una referencia futuro pero cuál es la experiencia peor que puede tener un pelotero la que has tenido tu comentar acá será acaso que esa peor experiencia en tu caso ha sido ha sido un pelotazo puede ser sin embargo yo recibo un pelotazo y perdí la mitad del diente y dure como dos semanas sin poder hablar bien sin poder masticar bien el agua inclusive se me cae con la boca así aquí estoy así que fue mala pero no fue mortal estoy aquí tranquilo sano y salvo y hablando como un loro así que un pelotazo es una mala experiencia si has tenido un pelotazo que te ha generado una mala experiencia coméntala acá será una lesión jugando te has deslizado y ha chocado con una pared ha chocado con algún compañero te has caído hasta hasta habillado en una carrera de una primera chocaste con la primera base tuviste lesiones que te sacaron de pelota por un tiempo o inclusive una lesión que te sacó de por vida de la pelota que no pudiste recuperarte de ella cuál es esa experiencia tan negativa que tú has vivido repito coméntamela acá en los comentarios de este vídeo para que todas las personas que vean este vídeo puedan leerte y puedan compenetrarse contigo con tu experiencia identificarse con ella porque no eres el único que ha vivido más la experiencia dentro de este deporte pero hay una muy común muy común para todos nosotros y es no lograr la firma que esto no se logre nos da un dolor inmenso en el corazón en la mente y vivimos frustrados vivimos con la mirada en el piso no levantamos cabeza y créanme que es duro no firmar al igual que tú y yo quise hacerlo pero aquí estoy no lo logré pero aquí estoy ahora que vas a hacer qué sucede cuando no firmas empiezan preguntas qué será de mi vida ahora qué hago será que estudio será que trabajo me quedo en mi casa frustrado peleando con mis padres con mi madre culpando a los pescados culpando a los que no me enseñaron a tiempo para yo tener buena velocidad en mi brazo o mejor velocidad en la 60 yard o mejores herramientas qué hago qué hago y es un no es una pregunta que se responde en un solo día es una etapa emocional que se vive durante varios días y que te la entiendo y te comprendo pero por lo mismo que la viví te invito a que veas este vídeo que lea las experiencias que van a colocar todas las personas acá y que escuche lo que te voy a decir béisbol es una palabra y todos queremos ser peloteros sin embargo béisbol representa muchísimas cosas qué tal si piensas volver a los estudios y estudiar comunicación social y te vuelves un comentarista del ambiente del béisbol o un narrador en juegos de béisbol y te vas instruyendo mejoras tu vocabulario mejoras tu capacidad de transmitir y comunicar a las personas que te escuchan lo que es pasa en el juego y ellos tengan la necesidad de escucharte y eso te puede ir llevando a escalar posiciones dentro de este ambiente o inclusive abres un blog una página web y comienza a escribir sobre el béisbol bien sea a nivel profesional o no profesional créeme que puede ser un buen inicio como todo inicio va a ser duro y mucha gente al inicio no te va a leer posiblemente tu mamá tu papá tu primo y la gente del equipo que está escribiendo pero todo inicio es así todo inicio es así qué tal si dices bueno yo sé que los peloteros grandes ligas compran exclusividad empieza a investigar en varios idiomas que compra un pelotero profesional en que invierte su pelotero que exclusividad busca para sus hijos para él para su esposa para su familia que es exclusivo que él busca hacer una experiencia será un artículo que es algo tan exclusivo que él pagaría un buen dinero del cual tú puedes vivir y que ellos quedarían satisfechos con la experiencia o con lo que han adquirido empieza a investigar en qué gasta el dinero ese pelotero profesional que es millonario trainers pues aquí me presento yo no logré firmar estudié ciencias aplicadas al deporte me esforcé muchísimo y me sigo esforzando lo sigo haciendo y sigo tratando de mejorar día a día y me desarrollé como un preparador físico en el ambiente del béisbol puede ser una buena alternativa para mí es genial pero quizás no es la tuya decide si quiere ser preparador físico o fisioterapeuta parte del cuerpo de salud de un equipo a nivel profesional y es una experiencia créeme que muy bonita también quiere ser un anotador un anotador siempre está viajando también con los equipos a nivel profesional en donde le toque anotar juegos tienen una experiencia increíble sobre el béisbol y pueden darle y brindarle al pelotero pues ese gi o darle a a una jugada una anotación que el jugador al final le agradece parece que no pero si hay situaciones de juego en lo que el anotador toma la decisión y cuando el jugador se entera lo agradece o lo critica porque pueden pasar ambas cosas pero un anotador créeme que también sabe mucho explota y se mantiene en el ambiente de la pelota inversiones inteligentes que tal si tú además de lo que es exclusividad para los peloteros comienzas a ver como el pelotero re multiplica su dinero reinvierte ese dinero que está recibiendo y que muchas veces no conoce sobre todo al inicio de la carrera cuando firman esos bonos de julio 2 que firman los peloteros más caros en que va a invertir ese dinero normalmente compra una casa y un carro pero en vez de usar el banco ellos van directamente con su dinero y no usan los bancos no conocen eso no saben quizás apalancarse desconocen las inversiones en bolsa de valores como lo pueden hacer desconocen bienes raíces o desconocen muchas inversiones que pudiesen multiplicar su dinero fórmate en ello y ofrece un buen servicio de repente comenzará con los peloteros más novatos pero eso te va a ir posicionando con el tiempo proyecta hasta largo plazo no a corto plazo tecnología hoy en día todo lo que manejan software de biomecánica software de análisis de velocidades de lo que sea de la pelota del bate del codo del hombro velocidad de pestañeo todo lo que sea tecnología vende muchísimo piensa que tecnología pudieses tú quizás complementar posiblemente crear empieza a ver el juego desde el enfoque de la tecnología y asóciate con alguien que sepa tecnología y creen algo y ofrezcan lo posiblemente a la liga local donde tú vives luego pasas una liga pues regional luego una liga nacional y por ahí vas creciendo y quien quita que te compren esa tecnología o te incluyas dentro de una plataforma mayor del béisbol con el uso de tu tecnología y pases a otro nivel de desarrollo a nivel tecnológico si tú no conoces tecnología pues búscate a alguien asóciate y plantearle tu inquietud sobre el aporte que puede hacer tú desde la tecnología del béisbol menor en un inicio y luego el mayor el error de uno es pensar en béisbol profesional de una vez y dar ese salto recuerda que son pocos equipos y mucha gente deseando estar ahí entonces no es sencillo no es fácil estará sobre todo en algunos países en el caso de venezuela que no haya cadenas de béisbol de la mlb pues ese salto es un poco más complicado no es imposible pero es más complicado si vives en otros países ya cadenas de mayor libre y béisbol ya discount pues eso puede ser una alternativa también arbitraje si eres un árbitro créeme que puedes tener la opción de llegar a grandes ligas siendo árbitro tenemos la experiencia muy cerca de una persona un árbitro que el año 2020 subió a grandes ligas si se estrenó como grandes ligas y él fue pelotero profesional lo dejaron libre estudió en la universidad yo le di clase yo le di clase a ese árbitro compartimos juntos él se llama jose navas lo puede buscar en internet si gustas hoy día es árbitro con un buen dominio del inglés con un buen dominio del inglés él fue escalando posiciones con un dominio del juego con un dominio del entendimiento de las reglas él escaló posiciones y con una edad que no es muy favorable por sobre todas las expectativas negativas de la gente que le rodeaba es decir que no escucho a nadie él siguió su meta y llegó y las cosas se fueron dando pero se entregó muchísimo y tuvo que esperar varios años y hoy en día anda por series del caribe en béisbol de venezuela en mejor en eeuu y eso se puede lograr así que ser árbitro no es una mala opción tampoco igualmente empieza por tu béisbol local y empieza a buscar donde puedes incorporarte en estas capacitaciones de arbitraje y selección de talento para arbitraje que tienen orientación hacia el béisbol profesional lujo ese pelotero que el lujo utiliza cuáles son las cadenas donde las compras que tiendas usa el día de aniversario de bodas el día de cumpleaños de los niños que zarcillos compras cuáles son las marcas que ellos compran averíguate qué hacen y de repente tú pues a tratar de acercarte a hacerte amigo de algún pelotero a una sociedad con una tienda y le mira si yo te traigo a ti unos peloteros qué porcentaje esa venta me vas a dar a mí mira pienso que puedo traerte unos dos o tres grandes ligas que te dejen un buen dinero por acá crees que me haría un buen descuento y trata de negociar y el pelotero lo haría porque el pelotero le gusta su bling bling nos gusta en el flow entonces bueno si mira el pelotero va y se compra su 300 400 mil dólares en cadena nosotros nos parece una exageración por eso sucede compra un buen reloj compran esclavas compran zarcillos compran collares ese lujo que no es necesario pero que gusta mucho y que te posiciona desde el punto de vista económico te da una posición social en que gasta el pelotero su dinero pues averigua averigua inclusive puedes y si vive cerca de lugares de pelotero averiguas y su casa tienen piscina quien le hace mantenimiento busca la forma de enganchar desde ese punto de vista ya estaría en la casa del pelotero o en la parte de floristería que flores compran los peloteros que ramos de rosas compran qué tipo de bebida compran ellos compran bebida hay gente que según algunas estadísticas se pueden gastar hasta pues 100 200 mil dólares en vinos este averíguate en qué en qué lujo puedes estudiarle al pelotero y ofrecérselo y pues el pelotero contento pagaría por ello arte parece mentira pero el arte es increíble hay unas muchas en instagram que hace dibujos de peloteros a lápiz y dibuja increíble y sobre la cabeza del pelotero hace un arte interno del mismo pelotero sobre la camisa pero otro hace un arte interno el pelotero no es solamente la camiseta del número sino que es arte sobre arte es una imagen grande y dentro imágenes pequeñas que representan la historia del trayecto del pelotero y lo hace no solamente con béisbol lo hace con básquet con boxeo lo hace con miles de personas y créanme que al pelotero le gusta tener arte en su casa de él mismo el pelotero le gusta tener la mesa con su nombre le gusta tener una mesa de dominó con con su foto le gusta tener un cuadro en la pared con su camiseta con una foto con un juego representativo busca una forma de hacer arte averigua hay diferentes tipos de arte no sea arte abstracto y que se vea el jugador a pesar de que es arte abstracto qué sé yo inventa algo sé creativo y busca la manera de darle al pelotero un cuadro una foto una imagen que lo identifique a él y que lo haga ver oye mira este tipo trabajo hizo esto yo le voy a pagar por ello y que cuando los otros peloteros vayan a su casa y vean ese arte y mil quién te hizo eso y te van a empezar a contratar y créeme que eso puede ser muy rentable yo por curiosidad estuve preguntando y una imagen pequeña te puede estar costando 500 600 dólares a nivel de grandes ligas así que no es malo no es malo gerencia si te gusta la área administrativa pues vete por la gerencia puedes estar en la área de en los juegos siempre hay personas que se dedican a la parte de la boletería a la parte de organización de de todo lo que son las giras a conversar con los hoteles en el transporte o sea dentro de una dinámica de temporada sucede un montón de cosas que tú dices mira este a nivel de gerencia me gustaría estar y uno no sabe a dónde puede llegar evidentemente tienes que dominar por lo menos el inglés y tener una herramienta que el equipo necesite investigar cuál es el organigrama de un equipo que es un gerente de operaciones que es un gerente general identifica cuáles son los departamentos que utiliza un equipo a nivel inclusive medios de comunicación en los que están dentro del campo los que están fuera del campo sabes investiga un poco sobre ese tema y puedes dar con algún algún área de trabajo que te guste bienes raíces qué tipo de casa compra el pelotero y busca a lo mejor igualmente que con el área de lujo busca conversar mira si yo traigo 4 o 5 peloteros tú me darías a mí un beneficio por ayudarte a vender 4 o 5 casas entonces agarra y vete a ese pelotero recién firmado o vete a un pelotero bien posicionado dice mira están haciendo unas organizaciones súper lujosas acá exclusivas para donde viven fulano 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 y entonces están estas casas no se sabe hay un pelotero de repente no grandes ligas pero a lo mejor en ligas menores que quiere vivir bien no tiene capital de una liga todavía pero quiere comprar una casa a su mamá o al hermano o a su esposa o a la familia y tienen la opción de comprar en algún sitio bien posicionado de repente no tan costoso pero bien posicionado y tú puedes hacer un convenio con alguna agencia de bienes raíces y decirle mira te va a traer a fulano de tal que él es pelotero trabaja cámara y estaba conversando con él y él le interesa este proyecto pero si yo lo traigo él para acá tú me darías una comisión porque tengo a otra empresa competencia que también está ofreciendo algo y él quiere irse para allá pero si yo le digo él posiblemente compra pero lo traigo si tú me das una comisión no le vas a quitar el pelotero le quitas a la gente no le quites el pelotero porque el pelotero se va a alcanzar que le quiten y te va a mandar bien lejos de la vida de él por no decir la palabra entonces qué pasa si no firmó aquí te dejé una gama de ideas fenómenos qué pasa si no firmó yo no firme mañana mañana estoy cumpliendo 41 años y ese sueño de ser rico por el béisbol hasta el sol de hoy no se ha cumplido me dediqué a la preparación física tengo este proyecto llamada con las grandes ligas ayuda un montón de gente al final del día no se sabe qué va a pasar con este deporte pero si sientes que naciste para hacer algo por el béisbol simplemente hazlo y el tiempo y la vida se encargada de retribuirte y darte en el tiempo pero primero hay que dar y en eso estoy trabajando en poder dar y poder brindar lo mejor que he podido yo obtener por la suerte por la bendición es estar con la gente con la que estuve de estudiar lo que estudiar lo que sigo estudiando así que fenómeno entiendo tu frustración entiendo que estés mal pero es como la primera novia que te deja búscate otra el mejor tiene muchas opciones y siento que puedes aportar algo si te das espacio si sales del foco de que si no es pelotero la vida no existe no la vida continúa y la vida si no te preparas es ruda y el béisbol no es que es solo rosa el béisbol tiene muchísimas espinas también ok así que fenómeno este vídeo es para ti y para mí también porque me hizo recordar mis momentos así que deja tus comentarios acá espero que puedas transmitir a otras personas tu experiencia y con ellas poder enriquecernos todos que estamos en este ambiente ayudar a un papá una mamá que a veces no consigue las palabras para ese hijo que está frustrado de caído y que está en este vídeo va a servir para eso así que cuídate mucho nos vemos en un próximo vídeo de camino a las grandes ligas no olvides seguirme en este canal pulsar las notificaciones seguirme en instagram y en facebook que seguimos construyendo el camino para darte las herramientas que poca gente que poca gente domina que son las herramientas de la preparación física que las tenemos aquí en las grandes ligas para ti